DJ Rikki El que tiene brindín y tiene brillo Pero humilde, papi, sencillo El que a todo el mundo le pasa el rastrillo Bebiendo chivo en una discoteca Tripeándome un risol y una jipeca Pisando en los últimos pedales El que está adelante es el que sobresale Este mambo es de los mega con ¡Vamos, violeta! ¡Alante, alante! ¡Cosa! DJ Rikki 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 Pero la envidia nunca se acaba Si tu progresa todo el mundo te tiene para El que critica y te tiene demagogia Ese es mi mito el primero que te copia Quieren vestir como tu, quieren brillar como tu Dicen que estoy apagado pero le estoy dando luz Alante fue que nací y alante yo me crié Alante yo siempre estoy y alante yo seguiré Yo se que hay muchos que le explica y le molesta Pero pa' bregar conmigo no tiene letra Solo son fecas Chamaquito de teta Esto es pa' que respeten puñetas El tipo con la paca en los bolsillos Alante El que tiene blitín y tiene brillo Alante Pero humilde, papi y sencillo Alante El que a todo el mundo le pase el rastrillo Alante Bebiendo chivo en una discoteca Alante Tripeándome un risol y una jifeta Alante Pisando en los ultimos pedales Alante El que talante es el que sobresale Nadie esta malo conmigo 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 Pero le estoy dando luz Alante fue el que nací Alante yo me crié Alante yo siempre estoy Alante yo seguiré Yo se que hay muchos que le pica y le molesta Pero pa' bregar conmigo no tiene letra Solo son fecas Chamaquito de teta Esto es pa' que respeten puñetas El tipo con la pa' que en los bolsillos Alante El que tiene bling bling y tiene brillo Alante Pero humilde papa y sencillo Alante El que a todo el mundo le pase el rastrillo Alante Bebiendo chivo en una discoteca Alante Tripeándome un risol y una jifeta Alante Pisando en los ultimos pedales Alante El que talante es el que sobresale Nadie esta malo conmigo 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 Me lo mueve con DJ Ricky 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 Il te mueve conmigo drije Pil Cape Pil Finland š